¡Suscríbete! Daño verdadero, un porcentaje La Ceri sí hace un poquito de daño mágico Pero necesitabas un poquito más Y va a ser Nico en el carril superior Para Mirwin, un personaje que claro Mucha gente... Está en posición Carmine Corden Befar Ese monstruo neutral Ojo con esto porque Álvaro también está por la zona Y Supa está en base Pero parece que va a abrir hacia la botla En el tirador de Maddaios Coy Así que pelear los Kevins parece complicado Aunque van a intentar entorpecer a Closer Y más sabiendo que Kaisa está anclada en la calle superior Y que el Yoya como mínimo podría llevarse uno Y es que esto es lo que parece, bebé, que vamos a tener Reparto en el objetivo neutral Va a ser al menos un Kevin para Carmine Corden Ojo con la caja de Targamas Acaba de facechequear Tiene que flashear ¿Le va a perseguir a alguien? No, Vladi que tradeaba de vuelta Los Kevins que por ahora no se los puede hacer más daños Coy Y se van a quedar con este cangrejito Veremos si se llevan uno de los Kevins Bueno, sin flashe en la Utilus Noticia positiva Sí, mínimo te vas a quedar un Kevin No he entendido eso de Targamas Porque el call de Carmine Corden Era claramente el de Fir Ya me he llevado uno Fíjate hacia dónde está yendo Closer A limpiar su jugna inferior Y tal vez incluso intentar sacar el dragón Y ahora MDK se van a quedar los dos siguientes Muy bien Así que buen planteamiento de Madlions Coy Que está 800-0 por delante Ya con la tontería Es que poco a poco es lo que hemos dicho La placa en la botlane Ventaja de minions para Supa En la toplane también Obviamente Mirwin en un match a favor Le está sacándolo por delante En cuanto a minions No, la líes ya está Álvaro por allí Así que efectivamente Los Kevins se los va a quedar Madlions Coy No hay respuesta por parte de Kakor Queda 1-28 para el dragón O sea que no hay trade en el mapa de Kakor No, han tradeado antes Haciéndose un Kevin Y también el Drake Que la verdad ha estado bastante bien Pero en Asim Madlions Coy Va a sacar ahora 5 En bot Supa El 1-2 ha aguantado bastante bien Álvaro que estaba cerca de medio Ha ido a bot Viendo que Kakor No iba a contestar los Kevins Y que por tanto el Yoya No necesita apoyo Para limpiar el campamento Y ahora veremos Que es lo que sucede en el Drake Porque ya está closer en la zona Queriendo asegurar cangrejo Queriendo preparar visión Y porque sabe que es un objetivo neutral Que aunque no pueda tradear ahora a Kakor El tener el posicionamiento Les da bastante ventaja Para poder buscarlo Obviamente Va a tener esa ventaja Para poder buscar el segundo dragón De la partida Que de caer en... El dragón tampoco te importa Teniendo en cuenta que Saber que está closer en bot Significa que Mirwin puede hacer esto Efectivamente Mirwin está de chill De tranquis 2.000 de oro de ventaja Ya para Maldaios Que hoy solo en la fase de líneas Sin ni una sola kill Sin ni una sola kill 2.000 de oro de ventaja Segundo dragón de la partida Para Kakor Para Karmine Korp Y va a ser Bien Al Majestec Por hablar Mola Por quejarnos antes de que salga Al Majestec Para esta partida de Karmine Korp Que tiene ya La mitad del camino Hecho hacia ese Al Majestec Ya podría haber sido Tenoquímica esta partida La verdad que sí Verdad J Targamas Que está en el Pixel Bus Y se va a llevar un surto Targamas Que refiere la visita del Yoya Targamas que debería estar muerto Tiene destello El Yoya todavía tiene ultimate Llega la prisión la fiel También el knock up Y con ello el teleport Está aguantando mucho Targamas también Con el aftershock Llega otro teleport Inicia Álvaro Acaban con Targamas Pero hay cuatro jugadores De Karmine Korp Para la caza del soporte español Y va a ser Doble para el tirador alemán Recorta a distancia El equipo francés Con esta doble En su AD carry Upset Que se pone 2 a 0 Arriba Mirwin Va a aprovechar el TP Para tirar toda la torre Así que esto para Karmine Es durísimo Tradea Maldaioskoy También por placas en medio Pero obviamente La doble en Kaisa duele Hay que ver Como dicen los británicos Y los anglosajones The big picture Champi Hay que ver Todo lo que está pasando En el mapa Y sí Son dos kills Para Kakor Pero se está llevando Muchos más daños En el mapa Y la ventaja de oro De hecho Es prácticamente la misma A pesar de esa primera sangre Y de otra kill Han cazado a Targamas Ha hecho mucho tiempo Con el flash Con la carga de las profundidades Y el doble TP Que ha permitido Que se puedan llevar la kill La primera sangre Se la ha llevado Upset Es el mejor receptor Para Kakor Se ha llevado una kill Álvaro Mal receptor para Maldaioskoy Y la segunda Si no me equivoco Se la han dejado Upset también Por lo cual Doble kill para una Kaisa Que ya sabemos El destilo de Kakor Consiste en que Upset Aguanta hasta el minuto 30 Y te carglee Aún así lo ha leído bien Maldaioskoy En cuanto han visto Que engageaban Y que había doble TP Estaba amagando Con rotar Frescowey Ha visto el TP de Vlad Y ha dicho Me quedo en medios placa Y lo mismo Mirwin En lugar de contestar Con el teleport Se ha quedado arriba La torre está nada Y Subahora También va a castigar aquí Esta torre de la calle inferior Si la tira empataría oro Si la tira empata El oro individual Respecto a Upset Incluso se pone por delante O sea que totalmente Warp para Maldaioskoy Que sigue con todos por delante Pero el teleport de Kana La asistencia no compensa Las placas que se ha quedado Mirwin son 1.500 La call de Kakor Ha sido mala Podemos decirlo ya Champi El doble TP a la botlane No les ha salido bien Porque se ha llevado La primera torre aquí K-Corp Mirwin que prácticamente La toble en cualquier momento Va a caer Y sí Se ha llevado el heraldo ahora Usar el jungla turco Pero Con la ulti por parte del yo Ya han pillado a Targamas Álvaro que se lanza el combo Que no es bueno Por parte de Maldaioskoy Demasiado temprano Y va a llegar el TP Por parte de Vladi Van a tirar el heraldo La torre de medio No debería caer Pero sí Que van a tener La prioridad De cara al dragón Un dragón que parece Que Maldaioskoy Quiere pelear Porque Mirwin Está rotando la zona Y Kakor todavía no lo ha empezado Así que puede haber pelea Sí, gracias al heraldo Han conseguido ese apriado de medio Entonces con el heraldo No solo castigas la torre Sino que además Recuperas el posicionamiento Del rey inferior Pero estamos viendo Que Maldaioskoy Ha identificado Que este tercer dragón Es importante Y que además Están 3.000 de oro por delante Y es un power spike Lo suficientemente bueno Como para plantearte El pelear Esta dragona Hexting La va a empezar Maldaioskoy Que tienen también Un buen spot aquí en el dragón Se queda en medio Apset Que quiere sacar la torre de medio No está Kaisa Maldaioskoy Tendría que rushar el dragón Para al menos asegurarlo Y tradearlo por la torreta Que parece ser lo que quiere hacer El equipo de Carminecorp Que se están agrupando Para buscar la pelea Quiere iniciar Closer Con el puñetazo de B El dragón a 2.000 de vida Closer que lo quiere robar Lo asegura el joyas Miteado muy pronto El turco que ahora Tiene que escapar Tiene destello Closer Pero está esperando El cooldown de la Q Para no tener que gastar Estaba en dos sujetos terminados Supa Mientras que Apset No había comprado Pero lo quiere jugar De manera segura Maldaioskoy De hecho ahora van a buscar La gafada entre gamas Pero lo que quiere es tirar la torre Han pillado a Vladi Ultimate Supa La torre es el objetivo Se mete también Closer con la definitiva Defiende Neko Con la suya propia A su equipo Mirwin que quiere Carrelear la pelea Pero ya ha caído La botlane de Maldaioskoy Es una doble para Apset Tiene que retroceder el joya Trata de escapar Mirwin también Destello de Vladi El joya que debería de ser El siguiente en caer No tiene escapatoria Al jungla español Y esto va a ser Kill y probablemente Nashor para Karminecorp La aliada que es tremenda Venían de no jugársela En un engage Que podrían haber buscado Pero no querían cometer ese riesgo Y lo han hecho justo Bajo la torre de medio Han tirado la estructura Pero les va a costar Fighting Nashor A los de MDK Y ahora con esto bebé Se puede poner por delante El equipo de Karminecorp Tremendo Tremendo lo que acaba de ocurrir Por una torre de medio Que se han muerto Tres de tus integrantes Y se van a hacer El Baron Nashor Los chicos franceses De Karminecorp Baron Nashor Para la organización de Cameto Y la ventaja de oro Ahora sí Que va a estar por delante Mínimamente para Kekor En el game con la Kaisa Va a ir a P A partir de aquí yo creo Miente de Nashor Probablemente de tercer objeto Y luego ya Full AP Y es preocupante Porque Apset puede hacer Un 1-0 tremendo Uy espérate Con el engage de Targamas Llega su ulti Va a ir a por Supa Pero ha saltado la pared Ultimate del Yoya Para hacer tiempo Aparece Kana La ulti de Mirwin Que hace un poquito de tiempo También lo hace Álvaro Pero va a acabar muriendo Tiene que intentar pegar Estira mucho el brazo Puñetazo Y a Supa le mete un guantazo Acaba muriendo Klausel Pero llega el instinto asesino Está en la baile en Apset Haciendo estragos Doble kill para el alemán Otra para Vlade Y la pelea Que le ha salido horrible A Maldaios Koi Pues justo lo que comentábamos El dragón va a ser para Karmine Kaur Pero la situación es más trágica Todavía de la que hablábamos Porque no solo están a punto de alma Sino que acaban de barrer otra pelea Y son dos kills más Para Apset Que debería de tener La Tristana Pues va a tener más rango que tú Pero el corte al escalado Que no es un mal personaje Y ahí Frescowey Con dos ítems Camino de tercero Tiene que ser protagonista Cuidado con el gancho de Targamas Ultimate por parte del Joya Pillado a Klausel Todavía no tira la ult Y llega a Apset Con el instinto asesino Quiere acabar con Mirwin Pero no lo va a conseguir Estira mucho el brazo Puñetazo Se lanza Klausel A por el pobre Frescowey Que va a acabar muriendo Nachito de Targamas Y a ver si puede escapar aquí Maldaios Koi Porque aparece El cocodrilo sacamuelas Va a acabar muriendo Pero Apset Y Vlade Que están reventando Doble kill para Vlade Apset Que es Godlike Y esta partida Ya lo decíamos Que está vista para sentencia Pues pueden intentar acabar Incluso es solo Mirwin y Álvaro La defensa Son 30 segundos Lo suyo sería sacar El inhibidor de medio Pero Kana tiene teleport Y parece que Karminecorp Puede querer continuar Targamas muy adelantado Es indicativo de ello Karminecorp Que solo tiene un Kevin Se pueden marchar aquí con el portal Pero quieren acompañar la oleada Y van a empezar a castigar Esas torretas De Nexo 16 segundos sin Supa Golpeando a la torre de Nexo Vlade Aparece Kakor por la zona Álvaro poniendo el pecho Closer que se lanza Vuelve a ir a por Frescow Y todavía nivel 15 Va a entrar también Apset Con el instinto asesino Frescow Y que es un minion Acaba con su vida Vamos a ver si pueden darle la vuelta Ulti por parte de Supa Sigue pegando el valor de Nashor Kana muy tocado Le ha zoneado Mirwin Gachito por parte de Targamas Va a acabar con la vida de Supa Que se ha venido arriba Ya son 3 kills Para los chicos de Kakor El Joye y Mirwin intentan escapar Pero una cola a la desesperada Normalmente tiene este resultado Champi Así va a ser El call que era totalmente desesperado El call que era para intentar Solventar una situación crítica Y obviamente no ha salido bien Sino que además Te vas a meter en una situación Todavía peor Que es la de perder el primer mapa De esta serie A la que venías como favorito Después de pelearle tanto a B10 Incluso Froguear tú mismo Esa eliminatoria Contra el equipo suizo Caprior era de los mejores de la liga Ahora contra un Carmineco Renovado Pero que recordemos Es su primera participación En los mejores de 3 Y venían también de caer En primera ronda Parece que puedes empezar Perdiendo esta serie Y te vuelven todos los fantasmas Del pasado bebé No solo los de la serie Contra B10 Sino también los del partido De fase regular Contra Carmineco Que también Frogueo Mad Lions Coi Si Esta vez el throw No ha sido tan grande Como el que ocurrió ahí Contra K-Core Pero parece que El equipo francés Ahora le tiene ganado La partida mental A los chicos de Mad Lions Coi Porque En esta Están jugando bastante bien Cuando se enfrentó Al equipo francés En el MA Masters Jugó picks de este estilo Contra Seiken En ese MA Masters Y precisamente Seiken es al que Le ha terminado Quitando el puesto En el primer equipo Bebé Consiguiendo el mejor resultado De la historia De la organización En la ley Y la verdad Bebé Se avanza en esta ronda Bueno Buen split de Carmineco Ya pase lo que pase Se avanza en esta ronda Pero evidentemente Insuficiente Para llegar a la League Finals Cuidado con el gancho Por parte de Targamas Acaban de pillar al Yoya Tiene que intentar aguantar Llega la ultimate Por parte de B Y es que el combo Es muy sencillo Abset se hace de oro Sube que sobrevive Cuidado que se puede acabar salvando Mirwin acaba con la vía de B Puede ser liado por parte de Kakor Pero la bomba de Tristana Que estalla a todo el mundo Ya son tres kills para K-Corp Doble kill para Tristana Supa Y Frescoi Que tienen que intentar salvar Una partida imposible Esto que va a ser victoria Para Carmineco Van a poner el 1-0 En la eliminatoria Y además de manera muy contundente Al menos en cuanto a kills Diez y nueve fin Con un mapa En el que el early game Ha sido para Maldeno Skoy Con un draft Que precisamente dependía de eso De tener presión en las tres líneas De hacer snowball De ponerse muy por delante Pero un dive en medio Le ha dado Nashor a Karminecorp Y de ahí no ha soltado La ventaja Ahí está Me duele mucho esa camille Recuerdos de la cabilde Brokeblade Contra el Twisted Fate De B.Win Vale, mira Estoy seguro contigo El Yonetop El Yonetop El Yonetop Por favor Yonetop Yonetop Piru y hazlo El Yonetop No, ahí no Ese no El Yonetop Arriba Mirwin También metiendo presión Y esto es relativamente parecido A lo que hemos vivido En el mapa anterior Al menos en cuanto a plantamiento De presionar las tres calles Tener matchups ganadores Y que el Yoya pueda jugar su partida Pero claro No es lo mismo una Sejuani con Brando Y aquí va a ser más fácil Asegurar los Kevins Me mola Además que va a tener Dos buenos headliners Tampoco ha sido del todo relevante Y parece que ahora vuelven a querer los Kevins Está Álvaro aquí por la zona El Yoya que rota también Twisted Fate metiendo Prío arriba Ojo con Kana Que no ha ido a tope Está viniendo la jugada Álvaro podría ser castigado Va a iniciar Fresco Y destino estrellado Lo juega muy rápido Mad Lions Koi Para sacar la primera sangre Y mira Al ver la primera sangre en Álvaro Me ha dado recuerdos De donde ha sido la de antes Sí, ha sido de Álvaro Ha sido de Álvaro Y veremos Si la puede aprovechar Mad Lions Koi Porque esto abre la probabilidad Y la posibilidad De hacerse los Kevins Ahí va el Yoya Van a ser seis Importantísimo Para jugar las sidelines Lo hemos dicho Tienen un Yone Tienen un Twisted Fate En el carril lateral Luego van a poder hacer estragos Van a poder hacer lo que les dé la gana Y con seis Kevins Las estructuras que pueden caer De manera sencilla Se acerca a Vladi Acompañado de Targamas Podrían intentar pelearlo Pero parece imposible Ya son cinco Kevins Ya son seis Kevins Para Don Javier El Yoya Prades Y una plaquita en la top lane Para Mirwin Cuidado con Closer Que puede buscar el gank Y que probabilidades Hay de que se lleve Las dos primeras sangres Álvaro Muy probable Con el suporte Ojo aquí Mirwin En problemas Tiene flash Pero no puede salir Del ultimato un geste Quiere flashear dentro De la propia ultimate De Camil Pero ha explotado La kill para Kana Y puede ser una doble Destello de Closer Para meter el stun Kana que va a recuperar El daño verdadero Kana que quiere la kill Se la queda Closer Para que no pueda Seguir metiendo daño El Yoya Y ahora la de Álvaro Si que se la van a Federa El coreano Podrían haber sido tres La idea buena Es que el Yone va muy bien O sea El Yone es un carry Que parece que no Pero una R buena de Yone En una team champi Te puede dar la vuelta En la partida Es un poco como la Oriana Este tipo de campeones Cuidado ahora Porque van a cazar a Álvaro Llega la falange imperial Entra también Abse con el instinto asesino Y la killbuster para Vladi Buena falange imperial Aquí del griego Para sacar el asesinato Dragón también También para Carmine Corp Y van a invadir al Yoya Que se va a quedar Sin campamento Es el típico equipo Al que te quieres enfrentar Por así decirlo Es como Vale Llevo mejor temporada De Carmine Corp De hecho Maldeno ya está clasificado A League Finals Y Carmine Corp Depende de un milagro Para poder hacerlo Pero enfrentarte a Carmine Corp Siempre es un dolor Por esto Por el estilo Que es ¿Tú crees que es El counter De Maldeno ya estoy Un poco Va a hacer bastante pupa En general Maldeno ya sigue por delante En el oro Eso no se puede negar El draft de Carmine Corp Pero es mucho mejor En Fighter Maldeno es que va a querer Jugar luego a las calles laterales Y de hecho Fíjate ahí Teleporta aquí Porque van a buscar el live Se incorpora a Cana En la jugada Es bueno El lockout de Targamas También Faranja Imperial No puede hacer nada Frescow Y que prácticamente No ha podido ni moverse No ha podido ni moverse Una para Vladi La otra para Cana Y Closer Que sobrevive Va a ser torre También para Carmine Corp Y veremos Si la tiran más rápido Que Mirwin En la parte superior Ahí está Primera torreta De la partida También para los franceses Otra kill más en Cana Que se sigue manteniendo En cuanto al oro Equilibrado Respecto a Mirwin Que recordemos Lleva un Twisted Fate Que no solo debería De generar ventaja Sino que además Tiene la pasiva Mirwin por delante Con la Neko Pero luego Cana Era muy relevante Con el Renekton Son dos estilos También de entender La toble Uno más enfocado Al uno contra uno Cuidado con la falange Y para ahí el de Vladi Que buena la cadena De CC La kill se la lleva a Mirwin Acaban con la vida del griego Kill importantísima Para Mad Lions Porque el Twisted Fate Se pone un poquito más Por delante Y sobre todo Porque les permite Conseguir un poco más De espacio en el mapa Y que Vladi frene un poco Esa ventaja que estaba Generando Venía de unos minutos Muy buenos el griego Ahora va a estar muerto Sin farmear Y ojo aquí la cafada Que busca a Mad Lions Que puede ser bueno El noca Que llega Álvaro Que encuentra a Targamas Este quiere retroceder Pero el ultimate del Yoya Le va a dar una kill Importantísima Al jungla de Mad Lions Porque si hablábamos De que la Camila Era peligrosa En el bando de Mad Lions El más peligroso es el Brand El Brand en teamfights Cuando Sejuani Camil Rackard Y muy probablemente El Twisted Fate Y encima La rejugada agresiva Que esto es lo que siempre Hace Mad Lions ¿No? Mad Lions te busca una jugada Champi Y luego otra Y te busca otra más Agresiva Siempre doblan En las jugadas que buscan Lo malo es que no puedes Triplicar la jugada Y contestar ahora al dragón Así que va a ser objetivo neutral Para Carmine Cor Lo podrían haber intentado Pero era como muy arriesgado Y con cooldowns En casi todas las habilidades Importantes Si que tienes ya dos objetos En el TF Aquí puedes romper la partida Mad Lions Puede o aguantar bien Carmine Cor O remontar Carmine Cor O reventar la MDK Que buen combo Llega el ultimato Un gesto Es muy tocado Álvaro Que combazo de Targamas El support belga Que hace muchísimo tiempo Carta amarilla Que estunea y brilla Y Kana Que se puede acabar muriendo Se va a curar de milagro Y no va a caer El topliner coreano Pero Mad Lions Que sigue haciendo espacio Que sigue manteniendo la presión Ha muerto Álvaro La idea no era mala Pero la respuesta de Kana Ha sido espectacular La reacción con la E Es una locura Estaba muy atento Kana Y también Targamas Para seguir ahí al coreano Es lo que te decía Era una jugada de la que podía Carmine Cor Se gira enseguida Tienen un combo brutal Un combo que además Es los cinco De hecho fíjate Van a intentarlo ahora Teleport de Kana La espalda La presión la final En el yo ya lo han explotado Esto que puede ser buenísimo Para el equipo francés Entra Kana con todo Ultimátum Gestek El peor de Supak Es muy malo Porque lo ha mandado También con Álvaro Y además quería saltar el muro En medio del Ultimátum Gestek Doble para Abset Y va a ser Nacho Y con esto Carmine Cor Te diría que sentencia la partida Intentando reincidir De nuevo en la misma zona Y ya Carmine Cor Que te estaba esperando TP a la espalda Teamfight sencilla Y Carmine Cor En el equipo francés Que se va a hacer El bufo de Baron Nashor Una historia similar Parecida Prácticamente idéntica A lo que ha pasado En la partida anterior Chapi Minuto 20 Si no limpian ese arbusto Puede ser A ver se ha revelado Y te están tirando en medio Te están tirando en medio Mirwin está limpiando visión Y va a empezar el dragón Bien buena cazada Bien buena cazada Han pillado a Kana Ultimátum Gestek El ultimátum También por parte de Klausel Vamos pega Supa Pero va a flasher hacia atrás Supa muy tocado No va a poder hacer nada Van a acabar con su vida Aparece Fresco Tiene que intentar salvarla Vladi se hace de oro Todavía puede salir bien A más daños Porque Vladi va a tirar La falange imperial Pero Fresco va a acabar con él Es un uno por uno Vale Cuidado Que llega el destino Carta amarilla Frasea a Klausel Y se salva Uno por uno Se salva el Yoya Parecía horrible Pero no ha salido tan mal Si pues ha llevado dragón Además Madre de los Coy Así que efectivamente No es para nada mal A la jugada Parecía horrible Porque Kana sobrevivía Has quemado todos los recursos Y Supa se ha quedado vendido De Supa Y de Fresco La torre de tier 2 Del carril superior Que se la puede llevar aquí Madre de los Coy Van a golpear en ella Aparecen los Kevins Pero está prácticamente Todo Kakor Por parte de Klausel Cuidado que acaban de pillar a Mirwin Álvaro que responde Kana que se lanza por el Yoya Sabe que es el objetivo prioritario Y lo habíamos dicho Sin Bran No hay fiesta Sin Bran No hay pelea Fresco llega desde el lateral Ha fallado la ulti Puede acabar con Kana Lo va a conseguir Satan que se lleva Pero es que ha llegado tarde Se van a llevar la vida de Yone Se van a llevar la vida de Álvaro Doble kill para Upset Solo sobreviven Supa y Mirwin Y ya lo decíamos Esta partida Que pintaba mal Y sigue pintando mal Pinta cada vez peor La verdad Eso que Kana ha muerto Ojo aquí ahora Targama se va a meter en el busto Pero Mirwin tenía la carta azul No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Closer aquí Que va a echar a Supa Y es que lo están teniendo A la perfección Cacor Juegan a cazarte Ya sea con la ulti De Sejuani Ya sea con la ulti De Camil Lo pueden intentar Si lo roban Podría ser histórico No lo van a conseguir Se ha metido Álvaro Cuidado porque va a llegar El tepe a la parte de abajo ¡Qué combazo Por parte de Vlade! Acaba con la vía de Supa Y va a llegar Desde el lateral Kana Ha pillado a Yoya Mirwin que corre Pero el que va a caer Es Don Javier Prades Solo quedan vivos Fresco y Mirwin Por intentar defender Un balero de medio Que era imposible Por intentar pelear Un Nashor sin jungla Se ha muerto también El Yoya Fresco y Mirwin Que tienen que intentar Defender esto Pero tiene Nashor Carminecorp Están todos vivos Ojo no sea un palizón Antológico Porque Carminecorp Está yendo por medio Y solo quedan los soloníes Para defender 20 segundos Y los carries De mal daño Es mínimo inhibidor de medio Y ojo no cierren Tiene que hacer un milagro Fresco y que tiene Definitiva También destello disponible Mirwin con la carta amarilla Buscando a Upset Kana que quiere iniciar Ultimato un geste Van a cafar a Mirwin Y lo van a reventar Destino estallado de Fresco Se quiere llevar a Vladi Por delante Pero el daño Que no da en el Yone Va a ser victoria Para Carminecorp En una partida Que tenían ganada Prácticamente desde el Draft Dos a cero en la serie Tumban a Maldaionskoy Por la vía rápida Y la sensación bebé Es de superioridad absoluta Del equipo francés Muy superior Muy superior Kakor Entendiendo a la perfección Con Draft Vamos a ver Vamos a ver